Como parte de las actividades para celebrar la Semana de la Juventud, jóvenes del Estado portuguesa participaron en el Festival Arte Joven, donde la Generación de Oro mostró sus talentos artísticos. Estamos acompañándoles en este festival, felicitaciones a todos los jóvenes, muy orgullosos de estar aquí, unos talentos extraordinarios, es lo que estamos viendo acá, invitamos a todos a que continuemos estas iniciativas, como es la iniciativa del Festival Arte Joven. En homenaje a Alí Primera, hoy a 32 años de su siembra, nosotros nos sentimos cantores de Alí Primera, nos sentimos orgullosos de tener el cantor del pueblo en nuestro corazón y estamos asumiendo el compromiso de seguir avanzando con una juventud, con una generación de oro. Juventud portuguesa defiende el legado del comandante Hugo Chávez. Nosotros podemos decir que ya no se va a repetir el maleficio de la traición que le ocurrió a Bolívar, que le ocurrió a Zamora, que le ocurrieron a nuestros libertadores y que hoy aquí el objetivo inconcluso de la independencia nacional, aquí está la juventud. Amando a Chávez, amando a Bolívar, amando a su independencia, amando a su historia, sintiéndose orgulloso de ser venezolano y eso es lo más importante. Esa generación conoció todas las bondades y todo el amor de Hugo Chávez, que entregó su vida por esta juventud. Él mismo lo decía, Chávez nos decía a nosotros que por ellos, por estos jóvenes que estaban naciendo, él estaba asumiendo todo el compromiso cualquiera que fueran sus circunstancias. Castaneda recordó que los jóvenes venezolanos tienen el compromiso de seguir el legado de Hugo Chávez y hacer que éste permanezca en la historia y vida de Venezuela. Desde el Estado portuguesa, reportó Marluis Burgos.